Bienvenidos a Contraportada, su podcast de libros favorito. Yo soy Eram Castro y me encuentro con Adolfo Ruiz. Y como ya saben, hoy les hablaremos de un libro, su autor, su autora, historia, su mensaje y agregaremos un poco de nuestra cosecha para ver si recomendamos el libro o no. Pitos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Preparado con el flow. Contento, porque aparte estamos ya en el episodio 10 de Contraportada. Es nuestro episodio 10. Muchas gracias a todos los que nos ven. Les agradecemos que hemos llegado al episodio 10. Si usted nos empezó a escuchar desde que empezamos, al día de hoy ya puede mantener conversaciones acerca de estos 10 libros. Entonces, pues nada mal, ¿eh? Que son como 5 o 6 meses. Más o menos nos tomó 6 meses. Algo así. Ya hasta nos cambió la voz. En este ratito ya hasta hablamos más grave. Ya más grave y todo. Pero bueno, hoy nos toca hablar de The Rise of Superman, de Stephen Cutler. Pitos, ¿quién es Stephen Cutler? Stephen Cutler es un maldito genio. Es un pensador brillante, la neta, y un visionario. Es uno de los líderes expertos en el tema de maximizar el potencial y el rendimiento del ser humano. Es autor de varios bestsellers del New York Times. De hecho, ha escrito 13 libros y 9 han sido bestsellers. ¿13 libros? 9 de 13. La ha sacado del estadio, como quien dice. Es director ejecutivo de Flow Research Collective. La empresa que se dedica a este tipo de investigaciones. Periodista ganador de diversos premios. Co-host del podcast Flow Research Collective Radio. Top 10 en podcast de ciencia en iTunes. Top 10. Y también es co-fundador del Santuario de Perros Rancho de Chihuahua en Nuevo México. Por su esposa, ¿no? Con su esposa es co-fundador. Entonces, o sea, hay algo que este joven no haga bien. Que este muchacho no haga bien. Esperemos que no, que así se quede. Hay más información, o bueno, por lo menos la última vez que entré, hay mucha más información en la página riseofsuperman.com Bien hecho, bien marcado ese punto. Pero bueno, queremos hacerles una advertencia. Este podcast está lleno de spoilers. Y entonces, para que no les adelantemos nada y lo quieran leer, les invitamos a hacer esto. Una vez aclarado este tema, empecemos. La contraportada del libro. Ahí les va. Bueno, de este no, porque este ya es como la quinta, no sé qué edición sea, pero ya trae puros comentarios tirándole flores al libro. Entonces, la contraportada de la primera edición, y esto cabe recalcar, es un libro que solo está en inglés. Entonces, la traduje yo ahí medio. La subo ahí. Con Google, pero mientras sí. Con Google. Traductor, gracias. Un saludo a Google. Y dice, Basándose en más de una década de investigación y reportajes de primera mano con docenas de atletas de los mejores deportes de acción y aventura, como la leyenda de las olas grandes, como la leyenda de las olas grandes, Laird Hamilton, el snowboarder de las grandes montañas, Jeremy Jones, y el pionero del skateboarding, Danny Way, el autor de éxitos de ventas del New York Times, Stephen Cutler, explora la ciencia del estado de flow, un estado óptimo de conciencia en el que nos desempeñamos y nos sentimos lo mejor posible. Construyendo un puente entre lo extremo y lo convencional, The Rise of Superman explica cómo podemos acelerar radicalmente el desempeño en nuestras propias vidas. En esencia, este es un libro sobre posibilidades profundas, sobre lo que nuestra especie es capaz de hacer y sobre dónde están nuestros límites, si es que los hay en algún lugar. ¡Gracias! Ahí está. Esto suena bonito. ¡Qué padre, qué padre! Pues, sí. Es un tema muy interesante, la neta. No sé qué opinas tú. Vamos a llegar ahí. Pero lo que sí está padre es que, pues todo lo que mencionas es que este hombre se ha dedicado su vida a demostrar o a investigar acerca del tema. Sí. De hecho, este... Creo que este es el libro que está más comprobado científicamente de todos los que llevamos hasta el día de hoy. Completamente. Es una investigación. Sí. Completa. Es muy científico. Demasiado. Demasiado. Tiene mil de referencias. ¿Qué te gusta? Un 10% de libros son referencias. Entonces, realmente es un libro que está estudiado de pieza a cabeza. Sí, no es que más. Pero aparte tiene casos muy específicos, muy tangibles, muy reales. Hay videos en YouTube de los casos que... De todo lo que quieras. Que muestran. Entonces, eso está muy chido. La verdad, a mí... Es una recomendación del libro. Buscas un... Ves el caso y buscas el video de YouTube. Y te compruebas a ti mismo. O sea, si lo quieres ver. Que, pues, es real. O sea, no es una invención. No te están cuenteando. Nada. Ahí está. Entonces, pues, bueno. El libro, al final de cuentas, habla del flow. Te cuenta qué es el flow. Y todos sus aditamentos, razones, por qué, cómo, cuándo. Y dónde. Y dónde. Y, bueno. Pues, sin más preámbulo, nos pasamos. Para empezar, definamos qué es el estado de flow. Porque la gente ahorita ya está harta. Que no sabe qué es el estado de flow, güey. Es un... Harta, ¿no? Es un estado de conciencia. Tal cual. O sea, así como dormir. Así como estar... Así que se te va el avión, güey. Así como estar borracho. Lo que son diferentes estados de conciencia. Pero este es el estado de conciencia óptimo, güey. Es cuando nuestra toma de decisiones es casi perfecta. Es cuando estamos tan conscientes, tan en el momento, que no sentimos el paso del tiempo. Nuestras habilidades están al cien. El tope. Estamos... Pues, estamos a gusto. No, no estamos pensando, de hecho. O sea... No, te dejas llevar. De hecho, pues, es... Fluyes. Fluyes. Y luego... El estado de flow. Es las posibilidades de saltar de un edificio de 50 pisos y no morir. Es la posibilidad de surfear en olas de más de 30 metros. Es la posibilidad de hacer tres mortales en una moto o en una patineta de skateboard o en patines. Todo eso y más viene en este libro y explicación del flow. Sí. De hecho, Steven Kotler, para este libro, lo que hace es... Bueno, él quiere llegar a saber cómo se llega al estado de flow. Por qué se llega al estado de flow. Y... Y llega a la conclusión, o bueno, parte de la hipótesis de que, bueno, si quiero llegar o poder estudiar ese estado, tengo que ir con las personas que están más tiempo en ese estado. Y se enfoca en los atletas de deportes extremos, como ya lo dije hace rato con la portada, este... Contraportada, perdón. Este... Surf, snowboarding, kayak, este... Salto en paracaídas, salto en paracaídas. Salto de base, el famoso ski base, jump, que es este salto de base con esquí dobles. O sea, los esquíes... O sea, todo lo que te puede matar, de hecho. Todo lo... De hecho, el libro se basa en puras, este... Experiencias que pueden implicar un riesgo de que si te equivocas, te mueres. Porque en cualquier otra actividad, como, o sea, de la vida diaria, el flow es un lujo, la verdad. Y con estos cuates, con estos atletas, el flow es necesario. O entras en este estado de flow... O te mueres. O te mueres. Sí, literalmente. Entonces, por eso escogió a esta población para estudiar sus casos. De hecho, el intro viene con eso. Viene con la muerte de un famoso surfista, Mark Fu, que murió en las olas de California Maverick. Que son las olas que siempre están en Maverick. Que son olas, pues, grandísimas. Y, bueno, pues, la primera introducción al posible riesgo es que Mark Fu muere en una ola por no haber medido bien esta parte. Era un surfista y, pues, va ahí. Sí. Más muerto no se puede estar. Y parte de eso, y nos introduce al skate, que es esta parte de las patinetas, con el famoso Danny Way. Danny Way. Seguramente lo ubican algunos que nos están escuchando. Una persona, se me ocurre, que nos puede estar escuchando y que ubicaste, güey. Seguramente sí. Yo no lo conocía, sinceramente. Yo me quedé en tonijón. Una de las dos que nos escucha. Gracias, tía. Pero, bueno, este... Danny Way, pues, fue un skater... Bueno, creo que todavía está vivo. No sé. Es de los pocos que creo que está vivo. Te voy a decir por qué. Ahorita que pasemos a los demás, pero vamos a ver. Este, Danny Way, a final de cuentas, este, es la persona que logró saltar la muralla china en patineta con una mega rampa. O sea, es de las pocas personas que lo han hecho y demostró que su habilidad y su flow lo llevaba a esto. ¿Por qué nos introducen con Danny Way? Porque él nos pone la persona más intrépida del skate que pudo encontrar y nos pone que él hizo una mega rampa que le costó 10 millones de pesos para realizarla y nos cuenta cómo su flow le permitió hacer el salto. Porque él, en el primer intento de saltar la muralla china, se cayó y se rompió la rodilla. Y con la rodilla rota, aguantó saltar de nuevo de una altura todavía más alta porque la rampa no le dio la velocidad suficiente. Entonces pusieron todavía un aditamento. De hecho, buscas en el video en YouTube. Está ahí. Y le ponen otro pedacito para que pueda agarrar más vuelo. Y esto le generó una fuerza de 4G. O sea, quiere decir que su peso se multiplicó por 4. O sea, nosotros conocemos la fuerza G como de los 9.81 metros por sobre segundo que tenemos. Perro. Y aquí él aplicó en su cuerpo un 4G con una pierna rota. Saltó la rampa. Y no solo eso. Se fue a los X Games a defender su título como campeón de skate. O sea, todavía... Sí, o sea, con la pierna hecha pedazos. Él decidió encargarse de esto. Y nos cuentan por qué. Porque al final de cuentas él entró a ese estado de flow que le permitió olvidarse del dolor y concentrarse en saltar. Entonces, sí sorprende esa parte del flow como... Te lleva al límite totalmente. Sí. Y aparte es adictivo por lo que dice. Sí. Sí, porque tengo entendido que... Bueno, lo dice en el libro. No me creo muy bien de eso. Pero sí libera varias sustancias neurotransmisores. Sí, es la neuroquímica. Esta parte del flow. El flow se divide en varios estados. Y parte... Hay dos maneras de determinar el flow. Y bueno, la parte neuroquímica implica dopamina. La dopamina genera compromiso, emoción y creatividad. La norepinefrina produce aceleración del ritmo cardíaco. Produce la tensión muscular, la respiración y la glucosa se disparan para tener energía. La endorfina produce placer como la heroína. Y es 100 veces más poderoso que la morfina. O sea, 100 veces más poderoso que la morfina. ¿Te imaginas eso? Bueno, la anandamida es un endocannabinoide que pertenece a la clase de las amidas ácidas y produce felicidad. La serotonina es comparada con el Prozac. Y bueno, muchas personas lo relacionan directamente con el flow. La serotonina es la sustancia química que produce nuestro cuerpo. Que ayuda a contribuir a la sensación de felicidad y regulación del estado de ánimo. Todo eso es el estado de flow. Es un cóctel. Todo eso te suelta. Sí, todo eso te suelta de golpe. Entonces imagínate eso. Por eso es muy adictivo. Efectivamente. Es como una droga. Sí, tal cual. O sea, por eso el güey que empieza a manejar, no sé, Fórmula 1 ya no puede dejarlo, güey. Sí, completamente. O sea, cambia de deporte para uno igual. Tú con la moto, güey. A ver, que te quiten tu moto. Ya no vas a querer, güey. No, no, no. Me falta entrar más al estado de flow. De llevarlo al extremo. Pero sí entiendo que sí es como una... Sí, es muy adictivo. Y de hecho son... Estaba viendo un video justo de Steven Kotler. Y él dice que justo este cóctel de, no sé qué sean, sustancias... De sustancias químicas. Si las intentaras tú replicar artificialmente, o sea, de que, a ver, pues la cocaína o la morfina, todos los que dijiste, no se puede porque... Porque uno, serían cantidades enormes de droga las que tendrías que consumir. Y dos, porque unas drogas cancelarían a otras en el efecto. Entonces, no hay otra forma de sentir eso que sientes más que... Sí, no, o sea, liberan pedazos, o sea, ciertas, por ejemplo, lo de la heroína, libera endorfina. Y, o sea, no puedes combinarla... Es cero replicable. Sí, no. O sea, no hay forma. Entonces, pues por eso hay tanta gente tan adicta al estado. No, claro, y a las drogas porque una pequeña dosis te hace sentir porque ya no vas a llegar a alcanzar lo que ellos logran. Entonces, totalmente si se entiende por qué está en adictivo este estado y por qué la gente lo replica tanto. Y pues ahí tienes a todos los ejemplos que nos da. Danny Wade, o sea, Hamilton, supone todos estos que llevaron así a su máximo nivel esta parte, al grado de que, pues, varios de ellos, pues, no se encuentran con nosotros en estos días. Ahí tienes a Mark Fu, por ejemplo. Sí, de hecho. Y nos cuenta también del mero mero, pollo campero. O sea, Mijali... Bueno, te lo voy a decir como se lee. Ya la pronunciación correcta. Porque es el origen. Es el origen. Es la inception. Mi-ali-chik-sen-tip-mi-hal-yi. Así se escribe. Así se escribe. ¿Y cómo se pronuncia, Fitz? Mijai-chik-sen-mijai. Así se pronuncia. Este hombre fue el presidente de la Universidad de Chicago en Psicología. Y él es el forjador del nombre Flow. Él nos permite conocer esta terminología de lo que ahora conocemos como el Flow. O sea, él lo forja y nos pone varios ejemplos también. Y de todos los que empiezan, o sea, sí nos pone como unos que dirías como cómo supo... O varias entrevistas de las que vi en los videos decía como cómo supieron ellos qué hacer en esos momentos. Porque nadie lo había hecho antes. El Flow les permitió llegar ahí. O sea, la intuición les permitió llegar ahí. Una señal inequívoca de que estuviste en el estado de Flow es cuando te preguntan, güey, ¿cómo hiciste eso? Y tú, no sé, güey. O sea, solo lo hice. Solo no lo pensé. Si lo hubiera pensado, de hecho, no hubiera salido. Y en este, este... O sea, con respecto a este punto, ves que está este mito de que solo usamos el 10% de... De nuestro cerebro. De nuestro cerebro. Es mentira, pero sí. Sí, es súper mentira. Es un mito. Pero sí es cierto de que probablemente muchas personas no lleguen a superar el 50% de su capacidad. O sea, de que no de su cerebro, sino de que tu máximo, o sea, lo máximo que puedes llegar a hacer, no lo llegas a hacer. O sea, ¿qué pasaría si liberaras todo tu potencial? O sea, ¿cómo serías? O sea, de que no estés en el teléfono, no estés viendo tele. Sí, o sea, totalmente enfocado. O sea, de que si te fueras a tu potencial máximo, tanto física como mentalmente. Pues ahí te va la... La antítesis. Ahí está. Porque justo el Flow es lo contrario, güey. Es usar menos del cerebro. Ok. O sea, cuando entras en este estado, la corteza prefrontal del cerebro se... O sea, varias actividades que hace esa parte del cerebro se apagan, güey. Entonces, en esa parte del cerebro está nuestra... Esta vocecita que te dice, güey, no hagas eso. Puede ser peligroso. Eso se apaga, güey. La parte que mide el tiempo se apaga. Entonces, por eso, cuando estás, no sé, escribiendo, güey, o estás tocando música o hasta jugando videojuegos y te das cuenta y ya pasaron cinco horas, es porque estabas en ese estado, güey. Y ya no distingues... O sea, pueden pasar días o pueden pasar minutos y tú lo sientes igual, güey. Porque justo, o sea, es contraintuitivo y hasta irónico, pero mientras menos usamos nuestro cerebro, pues más, no sé si productivos, pero más, pues más chingones somos en lo que hacemos, güey. Claro, pero partes de la premisa de que tú vienes entrenando. Y de hecho, el estado de Flow, como lo dices, o sea, son metas claras. Uy, qué buen punto, sí. Es la concentración, el... pierdes el sentido de estar en sí, o sea, te dejas ir, dejas llevarte la destrucción del tiempo. Tienes feedback inmediato, tienes una retroalimentación así, ya. Tienes un balance entre habilidad y el reto y tienes una absorción de conocimiento inmediata. Sí. De hecho, son requisitos muy importantes para entrar. Súper importantes. La neropinefrina es la habilidad, o sea, es la química que te permitía... O sea, todo lo que ves, lo captas. Y la dopamina permitía analizar esos datos. Entonces, esos dos juntos, o sea, te permitían hacer las dos juntas como, pum, vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo lo vamos a demostrar? ¿Qué tenemos que hacer? Lo procesamos en chinga. En chinga, exacto. O sea, esos puntos son los del Flow. Pero, cabe de la premisa de que tienes que estar completamente entrenado para que este estado funcione al 100. ¿Por qué? Para que tengas esa... no sé si sea incluso la memoria muscular, ¿no? Ya entrené yo demasiado, entonces mi cuerpo ya sabe qué hacer, entonces yo puedo apagar mi cerebro. O bueno, no apagarlo, pero puedo disminuir sus funciones. Lo veíamos en el de Shudog, en el de... Te cuenta de que llega un momento que los atletas no piensan porque si piensan, fallan. Sí. Entonces, el estado de Flow te permite no pensar y dejar que todo el cuerpo haga su trabajo. Entonces, parte de esa premisa... Totalmente. ...de que tú vienes con ese trabajo hecho, porque... Si lo piensas, vales madre. O sea, eso sí es muy raro. No, y si no lo entrenas, vales madre. Porque ponte... o sea, apunto que tu estado de Flow está chingón. Tu mente está al 100, güey. Toda la química está chingona, güey. Pero si tu cuerpo nunca lo ha hecho antes, güey, pues va a ser como... Sí, buen punto. Va a ser muy pésimo. No sé si alguna vez... Es muy estado de Flow, pero es tu último estado de Flow, güey. El último, güey. Primero y el último. Sí. No sé si te acuerdas de la película de... The Wing Hornet. Donde el dato como que empieza a hilar todos los puntos. Y es como... Por tu cara de tonto creo que llevas una hora pensando. ¿Qué pasó? Porque nunca lo había hecho antes. Entonces, como... Nunca lo has hecho antes, tú tardas mil veces en hacerlo. Entonces, ves como... No, pues así está... O sea, de hecho el Flow puede ser peligroso por... Por lo mismo, sí. Sí. Y porque ya no tomas decisiones... O sea, te digo, esta vocecita que te dice... Güey, no hagas esto porque puede ser peligroso. Sí, pues Dean Potter es el que nos explica esa parte. Dean Potter que es el escalador. Todos los deportes extremos. El escalador este que... Sí, él es... Sin nada. Estaba viendo videos de él y... Él fue el que cruzó en China dos montañas en una cuerda floja sin nada. O sea... Lo ves y se va a caer. También, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Pues si no, no se puede liberar. Ahí está la adicción. Ahí está la adicción. Sí, no. Y él te explica que él tenía dos voces y que pues se dejó ir por la... Decía, hazlo ya. Ya, vámonos. Ya, ¿para qué? ¿Para qué te preocupas? No te esfuerces. Vamos a hacerlo ya. Si te caes, pues te mueres. No hay pecs. ¿Qué más, Iram? No, pues no sé si... En la parte hay un... Un investigador no es ni... Ni Steven Kotla, ni... Ni Chiksen Mihai. Ni Chiksen Mihai. Es este otro que se cae igual como Dean Potter porque venía escalando. Y él como que también se pone a investigar y descubre esto de que varios atletas... Sí. Al borde de la muerte entraron en el estado de flujo inmediato. Y de hecho, muy probablemente, como dicen muchas personas, entras en el estado de flujo cuando estás a riesgo de muerte. O sea, cuando vas a un accidente que todos dicen es que vi el tiempo más lento. Este es un estado de flujo de emergencia. Totalmente. O sea, que tu cuerpo sabe que se va a morir. Supervivencia, güey. Exacto. Activa todo. Alerta roja en todos lados. Tenemos un 3312 porque vamos a morir. Actívense todos. Y no sé si has visto o te has enterado de casos de que la persona entró en este estado de emergencia y tuvo la fuerza para levantar un carro. Sí, la adrenalina y... Todo. Y todas las... Todo. Y es como, pero esa persona nunca había levantado nada. Sí, pero... Nunca había levantado un... Ay, güey. ¿Quién nunca ha levantado un carro también? Un carro. ¿Quién no ha surfeado también? Me hablas de 30 metros, güey. Pues, güey, son cosas del día a día. ¿Qué pasa? Entonces, sí, te cuentan esta parte y es la razón de por qué antes de un accidente todos ven el tiempo lento porque se activa el estado de flujo. Y, bueno, pues, tenemos aquí tu parte favorita de J.T. Holmes. Ok. Sí. Sí me acuerdo perfecto. Donde nos cuentan una historia de cómo tienes que estar en un estado de flujo, pero tienes que entrenar. J.T. Holmes es el de Transformers. Exactamente. Bueno, primero se mete en este tema de si el estado de flow de forma individual es poderoso, el estado de flow grupal es, o sea, es bellísimo. O sea, es todavía más poderoso. Y te ponen ejemplos como equipos de doctores que están operando a alguien debido a muerte. Te pone bandas de música, específicamente bandas de jazz, que son, o sea, o entras. Pues, sí, es improvisación, güey. Entonces, o entras o se nota. ¿Y lo quieres ver en una película de Disney? Soul. Sí, justo. Soul. Esa película ahí te cuenta el flow exactito. Es el flow. Es el flow. ¿Ves cuando aparecen en el...? Ese mero es el flow. Ahí está. Eso es el flow. O sea, que... Vayan a verla ahorita. Vayan a verla. Terminando esto. O sea, ya saben qué ver para... Qué buena película, güey. Es el flow. Cómo se representa. Y qué implica. Porque, de hecho, el loquillo del letrero, pues, él le dice... Ese es el estado de flow. Ese güey entra en flow girando el letrero, ¿no? Sí. Está muy bueno. Pero esa es la explicación del flow. Entrar en un estado... Peliculón. O sea... Que te lleva al cielo. Veanla 100%. Equipos deportivos. O sea, los Bulls de Michael Jordan estaban en flow. Hombre, sí. En general, güey. El Barcelona de Xavi e Iniesta. O sea, equipos deportivos en general. Cuando un equipo está en sintonía y habla de la parte en la que hasta se disuelven los egos y hay creatividad. Se comparten las mismas metas. O sea, el estado de flow en equipo es otra cosa. Y pone el ejemplo de cuando grabaron la escena de Transformers 3. Yo ni vi esa película. Yo nada más vi el video que venía de referencia en el libro. Pero son estos que hacen el salto de base, ¿no? Que tú decías. Es el salto de base y tienen como estas alas de ardilla. Como las ardillas, ¿no? Sí. A lo mejor quién de ellos fue que lo inventó. Que fue como, ah, pues, se me antoja saltar así nada más. Y vámonos. Quiero volar. Pues como la ardilla. O sea, quiero volar. Vio la ardilla y dijo, yo quiero hacer eso. Literal. ¿Cómo le hago? ¿Qué necesito? Y lo hizo, güey. Sí. Y entonces, o sea, para empezar, güey, eso ya es de vida o muerte. Y cuando vas con un equipo, o sea, se avientan cuatro al mismo tiempo. Ojalá podamos poner algún link o alguna imagen. Sí, le vamos a poner por lo menos un gif de que... De cómo se están aventando. De la imagen de la película. Porque una cosa es que te avientes tú solo. Pero otra es que vayas a quién sabe cuántos kilómetros por hora en caída libre. Y uno de los cuatro, güey, que se aventó contigo se mueva tantito mal. O sea, puede terminar muy catastrófico ese pedo. Bueno, la velocidad que alcanza son 200... O sea, en caída libre son 200 kilómetros por hora. O sea, no dudo que esa velocidad hayan alcanzado. O sea, que hayan sido 200 kilómetros por hora. Pero tantito algo sale mal y... O sea, ni siquiera es tu culpa, güey. Fue el de junto, güey. Entonces, sí habla de que dejas de estar en estado de flow individual. Y que todo el grupo entre en el mismo estado. Es algo raro que explica muy chido en el libro. También me gustó, güey. Está cool porque, bueno, me dio muchas gracias porque dice... Subieron más rápido de lo que bajaron. Porque fue una travesía larga de bajar. O sea... Ah, pues saltaron del edificio de Sears. ¿En Chicago? En Chicago. Saltaron del edificio de Sears. Y ya te cuentan de que, pues, tuvieron, creo que seis meses entrenando para hacer la película de Transformer 3. O sea, es seis meses. Porque lo hacían siempre en Nueva Zelanda, güey. En Islandia, donde te avientas de un precipicio y puedes planear por horas. Sí, no hay nada. No hay edificio, no hay viento. Y ahí en la película era... Güey, hay 17 edificios, güey, con los que puedes chocar. Entonces, tienes que pasar exactamente por ahí a esta velocidad. Y primero pasa este. Luego pasan estos dos. Luego... Sí, era una planeación muy específica. Aplicaron la que aplican los pájaros, güey. O sea, que ves que va a ser una diagonal para romper el viento. Y el principal, pues, es el que primero rompe el viento. Y te explican que este salto tienes que alcanzar vuelo porque las alas, o bueno, los soportes, entre más rápido vas, más estabilidad son. Y te cuentan de que el que iba al último no estaba alcanzando el vuelo y le estaba paniqueando. Dijo, no, ya morí. Ya fue. Ya fue. Saludos. Aguantó vara y sobrevivió. Pero sí, o sea, un error ahí es de vida o muerte. Entonces, pues, así está el estado de flow. Está muy chido ese ejemplo también. Sí, la verdad, sí. Otro concepto que toca, que este me gustó, pero no tiene tanto que ver con el estado de flow. Pero es del efecto Bannister, que yo nunca había pensado en ese efecto. Y te platica de cómo, o sea, para qué es importante entrar en este estado de flow. Y es importante para seguir rompiendo nuestros récords. O sea, te das cuenta de que en las olimpiadas cada vez hay más niños, güey. O sea, antes eran, o sea. La de China, güey, de 10 años. La de Brasil, la que patina, güey. Ajá, la que sacó todos 10. Y es perfecto en el clavado. Y entiendes por qué. Eso es porque cada vez nuestros paradigmas se rompen más seguido. O más, o en una edad más temprana. O se puede llegar más lejos. Y te habla de este efecto Bannister, porque Bannister, no me acuerdo cómo se llama, pero Bannister fue el que rompió la barrera de la milla en menos de 4 minutos. Entonces, primero hubo un güey que en 1923 llegó a los 4 minutos con 10, ¿no? Que ya se acercaba bastante. Y nadie la rompía. Todos se tardaban más de 4 minutos. O sea, como 20 años tardaron. 30 años pasaron para que alguien la rompiera. Alguien pasó los 4 minutos. Y al mes, otro güey la pasó. Y a las dos semanas, otro. Y se empezaron a romper ese récord. Pero todos, porque uno lo rompió. Y porque ese paradigma de que... Sí, rompes el mindset. Sí, o sea, partes de un marco mental muy diferente. Entonces, el estado de flow es para que un niño de 15 años llegue a las Olimpiadas. Y entonces el de 14 dice, a huevos, sí se puede. Yo también lo voy a llegar. Y yo también voy a llegar. Y toda la humanidad va para arriba. Sí, rompiendo, rompiendo récords. Es muy importante entrar en estado de flow. Pues te ponen el Danny Way contra un niño de 12 años que hace un... ¿Qué es? ¿1080? De los giros. De los giros. O sea, te ponen un vato que a los 12 años hace un 1080. Que son 4 vueltas seguidas. Sí. Sin problema. Que hace 30 años no se podían dar ni 2. Ni pensabas que se podían dar. Entonces aquí tú lo ponen y es como, un niño te puede ganar. Y él dice... Está muy chingón eso. O sea, en los X-Games él dice, yo me estoy feliz porque le puedo hacer algo que Tony Hawk no puede. Y es como... En los tiempos de Tony Hawk no se podía y ahora estoy, güey, como si nada. Lo está haciendo como si nada, güey. Está cañón ese efecto Bannister. Efecto Bannister. Sí sé a dónde va. O sea, a final de cuentas es impresionante como poco a poco van rompiendo, rompiendo, rompiendo paradigmas. Y te permite llegar mucho más lejos de lo que alguna vez se pensó. A todos. O sea, al que llegue más lejos este güey. O sea, que... Que Ronaldo haya metido tantos goles esta temporada. Al pinche Holland le dice, ah, pues sí se puede. Yo voy a meter el... Comparar Ronaldo con Pelé. Con Kaká. Con Ronaldinho. O sea, Ronaldoles. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. No, 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 no. Hasta llegar al punto de que ahorita sigue jugando y es un crack. Y justo lo que decían con Ronaldinho o con Ronaldo era, ah, pues ya nadie va a romper esos récords. Y llegó Tocabón y así se va. Sí, sí. Porque si lo rompe uno subimos todos. Entonces, por eso este güey está tan... Necio. Tan necio con meternos a todos en este estado de flow. O sea, su sueño es que podamos apretar un botón casi, casi. Y vámonos. Y entrar, sí. Claro. Que, o sea, un ratito no puedes estar en estado de flow todo el tiempo porque te agota. Demanda mucha energía este golpe químico, este cóctel de... Sí, 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 te agota bastante. De sustancias te destroza un ratillo. Pero si decir, ah, pues ahorita lo necesito, ahorita voy a trabajar. Y es que sí aumenta muchísimo el performance en general, güey. O sea, también daba un ejemplo este Kotler de que... O sea, imaginemos en porcentajes, no me acuerdo cuánto era, ¿no? Pero decía, imagínate el tiempo de... Bueno, el trabajo que haces en la oficina de lunes a viernes en estado normal. En estado de flow puedes ir a trabajar nada más el lunes. Si pudieras mantener el estado de flow, cinco o seis horas, puedes ir el lunes, un ratito del martes. En el video decía, puedes ir el lunes, tomarte libre de martes a viernes y haces lo mismo, güey. O sea, ese tipo de... Te pone el ejemplo de los snipers, de hecho. Te pone que los... La militar, bueno, los Estados Unidos de América en sus soldados, empezó a entrenar snipers. O sea, personas que tiran con un sniper. O francotiradores. Con el estado de flow. Y él descubrió que aprendieron todo eso en la mitad del tiempo. O sea, en la mitad del tiempo aprendieron lo que les tomó a otras personas. Si no es que, por ejemplo, en seis meses aprenden lo que ellos en un año o más. Porque estaban en el estado de flow. Estaban en ese estado. O sea, es lo que decíamos de la dopamina. La dopamina te permite analizar esos datos y desglosarlos en fa. Sí, justo. En fa. Había otro ejemplo que ponían un... O sea, imagínate, te ponen en un campo así, ¿no? De esos gimnasios funcionales que tienen su pastito de sintético, güey. Y te ponen una pantalla enfrente, ¿no? Y te ponen, así como un videojuego, te ponen varios coches viniendo hacia ti. Y tú tienes que esquivarlos, ¿no? Hacer como si los esquivaras. Hicieron ese experimento con personas normales como tú y yo. Como Jorge. Saludos a Jorge. Saludos a Jorge. Y del otro lado pusieron atletas elite. O sea, estoy hablando ganadores de Super Bowl. Y pues a los normales los atropellaban a los tres segundos. Y los otros, los atletas, empezaban a reconocer patrones, pero luego, luego. Y una reacción mucho más rápida. Y sí aguantaban más tiempo. Porque como están más constantemente en ese estado. Están acostumbrados. Procesan la información mucho más rápido. Están acostumbrados, como dices. Y ya no me acuerdo qué otra cosa te iba a decir. Te rompí tu flow. Sí, me rompí. Me sacaste ya del estado del flow. Van a tardar 15 minutos para que regreses. Perdí el estilo, como diría Cusco. Cabe mencionar que exacto, que si pierdes el flow, tardas 15 minutos en recuperarlo. Por lo menos. Y eso, sí lo recuperas. Eso sí lo recupero. Yo creo que hoy ya. Hoy ya valió. Ya me retiro. Perdimos a Fitz. ¿Quieres mencionar otro? Porque yo tengo otro concepto. Tengo el concepto de la lateralización. O sea, aquí nos ponen el ejemplo de... ¿Quién es? De Hamilton. O sea, al principio no lo dijimos, pero Hamilton fue de las personas que rompieron récords de surfear la ola más grande, que era de 30 metros, algo así. Y esta la rompió en la Polinesia Francesa. La rompió en el... Bueno, se dice... No sé qué año, pero... Se dice Chopu. ¿Chopu? Sí, Chopu. La famosa ola, ¿no? Se escribe Teahupo. Pero bueno, este... Aquí nos ponen como nuestro querido Hamilton rompe... ¿Chís Hamilton? ¿Chís Hamilton? Lerth Hamilton. Lerth Hamilton. Él hace la Millenary... Millennial Wave. Si lo quieren buscar, busquen Millennial Wave Hamilton. Y van a ver como un hombre pasa a una ola. Y hace un... Este... Bueno, pasa por el túnel, famosísimo. Sobre la ola y demuestra que las personas pueden hacer esto. Lo que descubrió Hamilton a través de patrones fue que necesitas un jet ski para montar la ola porque va muy rápido. O sea, va muy, muy rápido. O sea, tan grandes eran las olas que él... Tan grandes y rápidas porque una persona nadando... Generalmente los surfistas nadan para atrapar la ola. Sí, sí, sí. Y estas que son gigantes. Todos vimos Rocket Power, supongo. Esas meras. Esas meras. Pero aquí como es la polinesia francesa, no hay nada... De hecho, güey, tú la ves y está en medio de la nada, güey. Entonces estas olas, pues no las puedes alcanzar. Necesitas un jet ski. Él se agarra y ahí va con la super ola. O sea, va... Va demostrando el poder. El rey de las olas. El rey de las olas. Curiosamente dijo, bueno, pues sí, muy bonita la Millennial Wave que fue la que grabaron. Pero se surfeó otras dos que eran mucho más grandes. Y yo, güey, o sea, si ya está cañón. Y es que grandes y aparte... O sea, de que está el arrecife... Abajo. Abajito, o sea, casi en la superficie. Si te caes ya... Ya, pues como le pasó a Mark. O sea, sí. Valió. Mark. Entonces, cuentan esto. Y justo lo que decías del efecto... Bannister. Bannister. Pero un niño que vivió toda su vida en el Chopu, este... Él vio los patrones y dijo... Hay una ventana ahí que puede ser que no necesitemos jet ski. ¿Por qué estamos usando jet ski? Pues ahí va y se lanza y lo logra en el segundo intento. O sea, un niño como de... O sea, bueno, una persona que vivió toda su vida surfeando. Que dijo el Chopu, porque el Chopu se le conoce como la pared de cráneos. Por todas las incidencias que ha habido. Por todas las muertes. Sí. Y este niño dijo... Hay una ventana de tiempo que no necesitamos usar un jet ski. Yo quiero probar. Y de hecho es algo que te dice el Flow. O sea, una vez que ves a alguien hacerlo... Y yo creo que es mucho del ser humano. Ya lo hizo alguien más. Yo quiero hacerlo. Es que lo quieres hacer. También, o sea, se ve... No sé, como que... Cuando alguien está en estado de Flow. Hasta brilla, güey. Hasta... Tiene una vibra bien... Bueno... Literalmente, güey... Pagamos por ver a personas en estado de Flow. O sea, si te pones a pensar... Cuando vas a ver a una banda de... Bueno, a cualquier concierto. Pagas por ver a esas personas que están en estado de Flow. Cuando vas a la NBA... NBA, NFL, fútbol, F1... Pagas por ver a la gente en ese estado, güey. Porque es genial. Te apuesto que el 50%, si no es que más, dice... Me hubiera gustado intentarlo o me gustaría intentarlo. Sí. O sea, porque yo creo que cada vez que lo ves es como... ¿Y por qué no lo hago yo? ¿Por qué no lo hago yo? A ver, ahorita vengo, ¿no? Ahorita mismo. Sí, güey. Bueno, esta parte de la imaginación es parte del Flow. La creatividad, como dijiste, de reconocer patrones... Como los asiltas de alto rendimiento. Que reconocen carros para no morir. Lo mismo pasa. O sea, reconocen patrones y empieza la lateralización... Que te permite agarrar cosas nuevas... Y empezar a inventar nuevos, nuevos. Es un círculo virtuoso. Sí. En el que ves... O sea, entras en ese estado. Ves algo que antes no veías. Lo haces. Y al hacer eso, ves más cosas todavía, ¿no? Sí, y lo quieres mejorar. Digamos que tu vista que antes estaba así se va lateralizando. Se amplía. Se amplía. Y vas viendo más cosas. Eso también está mucho. Sí, eso es parte del Flow que te permite ser más creativo y generar una nueva idea. Eso está cool de ellos. Porque Hamilton lo hizo con los Jet Ski. Este niño lo hizo con... Con Hamilton. Con Hamilton. Él lo hizo con... Con lo que hizo Hamilton. No con Hamilton. Le quitó a Hamilton, supuesto. Entonces fue como... Va mejorando. Quién sabe cuál sea el siguiente paso. Sí. Pues muy bueno. Hay otro concepto también de... O sea, existen... Ahora sí, como los memes, güey. Existen dos tipos de personas. Los... Y Kotler los llamó los Futures y los Presents, ¿no? Los Futuros y los Presentes. Porque estamos en un podcast en español. Los Futuros son estas personas que... Que ahorran. Que cumplen sus 10 mil horas de entrenamiento para cualquier cosa. Que ven a futuro, ¿no? Este... No... No se... ¿Te acuerdas de la ardillita de la era de hielo? Sí. De Scrat. Cuando llega a Scratlantis. Ah. Que se quiere comer todo, ¿no? Que se quiere comer todo. Los otros güeyes, los que viven ahí, son Futuros. Que le dicen, oye, no. Controla tus mundanos deseos. Pues eso es carnal. Sí, o sea, contrólate, güey. Ve más a largo plazo. Ve... No seas un hombre. La planeación financiera, güey. O sea, esos son los futuros. Los que... Posponen la gratificación, dicen. ¿Te acuerdas de este episodio? Este experimento de los... De los niños, ¿no? De los niños con los malvaviscos. De que, oye, espérate 15 minutos y te doy dos malvaviscos. ¿O comete uno ahorita? No, pues es un experimento de... Sí, sí lo he visto varias veces. En Focus, en el de Daniel Coleman. Sí, ahí lo mencionan. Ahí está, sí, cómo no. Sí, es el único libro donde viene que tenemos en común, creo. Los niños que aguantan... Los niños que aguantan son futuros. Los niños que se comen el malvavisco son presentes en este ejemplo. Cabe mencionar que los niños de futuro tienen un... Sí, o sea, tienen un IQ más alto, tienen una capacidad de resolver problemas, tienen... No, pero tienen el sentido de que saben que aguantarse ahorita genera el doble de beneficio que hacerlo ahorita. Ah, ok. Que los de presente no tienen, o sea, los de presente como que no controlaron sus deseos y se comieron uno, pero los de futuro tenían dos. Sí, sí pueden, te digo, posponer la gratificación con tal de que sea mejor después. Y si es un buen predictor, sirve para predecir... Un precursor, güey. Pues los resultados y el rendimiento que van a tener estas personas más adelante en su vida. Pero ese ya nos estamos yendo con los niños, güey. Sí, güey. Esos son los futuros, los presentes son los que ya todo ahorita, güey. Me gasto mi dinero ahorita, me doy mis gustitos, me... O sea, no veo a largo plazo. Sí. Pero estos, los presentes, muchas veces son los que... Ay, no, yo no voy a ir a la escuela, yo me voy a ir a patinar. Y llegan a las olimpiadas, güey. Entonces, los casos, los outliers de los presentes son los que llegan lejísimos, güey, ¿no? El estado de flow lo que hace... Cuando tú tienes una actividad que te lleva al estado de flow, no lo haces por una recompensa posterior. O sea, la misma actividad, el mismo estado es la recompensa. Entonces, a los presentes les sirve porque, ay, me siento bien ahorita. Y a los futuros les sirve porque... Porque la gratificación les llega ahorita, pero también les sirve para el futuro. Entonces, como que trae el flow, trae lo mejor de los dos mundos al presente, güey. El flow compensa a ambos con las virtudes del otro. Entonces, ese también es un concepto que... Pues que a mí me gustó bastante. Este... Y ya. Y ya, güey. Interesante esa parte. No le presenta tanta atención a esa parte del futuro. Pero sí tiene sentido porque esa gente es como que quiere ya. Sí. Tiene... Tuvo... Bueno, casi todos tienen sus recompensas. Pero... Tiene un sacrificio muy grande. O sea, todos sacrificaron algo ahí. O sea, por los... Todos los que se leían... Sí, claro. Sacrificaron miles de cosas. Danny Wade sacrificó el cuerpo. Mark Fu sacrificó su vida. Y muy curioso porque todos estos que te ponen... Hay uno que te ponen que es este... El que se muere. Que es... Shunny. Shunny. Shunky. Shun algo, ¿no? Shane Shunny. El que decía snowboarding. Él hacía snowboarding y dijo... Ah, pues existe el snowboarding, el salto de base. Pues vamos a juntarlos con un skyboarding. Yo digo, ¿pa' qué decir ya? Y él hace este nuevo deporte. Es el que salta del... Sí, salta. Haz de cuenta que es el sky base jump se llama. O sea, el salto de esquí de base. O sea, ese güey combinaba los refrescos de niño, ¿no? Yo también. Pero él hacía esto. Estaba en una montaña. Encontraba una montaña con risco. Agarraba sus dos esquís. Salta con el esquí. Se quita los esquís. Y abre el paracaídas. Lo hizo en varias ocasiones. Llega a Italia. Lo hace... Todo un visionario, la neta. La neta, sí. O sea, para el deporte extremo, si yo fuera fanático... Bueno, sí me gusta, pero no a ese grado. O sea, sí he saltado del paracaídas, pero no me... Chances, sí. No sé, güey. Por la anécdota. Pero bueno. El punto es que él salta. Uno de los esquís... De los dobles esquís no se sale. O sea, da vueltas. Se logra estabilizar. Abre el paracaídas, pero ya era muy tarde. ¡Pum! Muerto. Bye. Bye. O sea, nuestro Sean Nicky... Sean Connie o algo así. Connie o algo así. Les ponemos el nombre bien. Pero él se hace este salto y muere. O sea, y todos los del deporte fue como... ¿Van a dejar de hacerlo? No. No lo hubiera querido él así. Porque también lo hacían de puentes y lo hacían de todo. Y, por ejemplo, todos estos que lo hacen... Están prohibidos en los parques nacionales de Estados Unidos. Si te agarran... Haciendo el sky base... El sky jump. El sky base jump. Porque aparte lo hizo hasta desnudo, creo. O sea, creo que para agregarle adrenalina en algún punto lo hizo hasta desnudo. Y hay videos de eso, güey. Sí, seguramente. Lo voy a buscar porque yo vi uno que estaba de huevos, güey. Porque aparte tenía una... No, no, de huevos se veían los huevos. De huevos. Bueno, lo voy a buscar. Si lo encuentro, el link estará por aquí. Bueno. Si no, pues es que no lo encontré. Lo lamento. Les fallé. El punto es que estas personas no dicen... Se murió, yo no lo intento. Todo lo contrario. Se murió. Llegan 10 personas más para intentarlo. Porque, ah, por tonto se murió. Yo quiero intentarlo también para demostrar que sí se puede. Sí se puede. Entonces, está complicado. Ahí pasamos a los gatillos del flow. O sea, como decía Fitos, los del NFL reconocen. Tienen una familiaridad. Tienen el sentido del control. Se vuelven unos escuchas únicos. Siempre dicen que sí para entrar en este estado de flow. Y si queremos ver otro tipo de estado de flow es la comedia. Nos basamos en la elocuencia y todo lo que generan esto. La regla número uno de la improvisación de comedia. De la improvisación en general. Decir que sí. Y cuando dices que sí, tu cerebro se dice, puta, ahora a ver qué decimos. Y entonces ahí inventa y ahí entra en el estado de flow. ¿Tienes algún otro punto? No, no es todo, creo. El libro acaba con unos agradecimientos del buen Kotler. Y le da gracias a su esposa. Le da gracias a todos los que estuvieron ahí. Le da gracias a todos los que son deportistas extremos. Sí, todos los que lo ayudan a estudiar. Sí, se pone ahí varios agradecimientos. Y pues bueno, ahí acaba el libro. Nuestro querido Canon. Y ahora viene lo bueno. Fits. A ver. ¿Sientes que ya puedes aplicar el flow? ¿Qué opinas del libro? ¿Y qué calificación le darías? Ahí te va. Mi calificación. Échalo. Híjole, es que este tipo de libros sí me gustan mucho. Sí, te gustan las investigaciones. Me gustan. Sí, a mí me encanta. La neta me encanta, me encanta aprender facts. Fun facts. Fun facts. Sí, 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 güey. O sea, todo lo que esté científicamente comprobado. Aparte es un tema que, güey, tú, claro que desde niño has estado en contacto con ese estado, pero no sabes qué es, no sabes de dónde sale. Entonces, este güey se hizo esa pregunta que a ti te hace mucho más consciente de que, ah, pues con razón me siento tan bien. Entonces, lo voy a buscar más, güey. Porque te ayuda y porque te pone en un estado, o sea, si correr te ayuda y te pone en ese estado, pues lo haces, o sea, ya tienes el hack de hacerlo temprano en la mañana y durante todo el día estás al 100, güey. O sea, te pone, sí te pone en un nivel arriba conocer este tipo de cosas. Y en general a mí aprender de lo que sea me encanta. Entonces, 4.5 de 5. Perro. La verdad, igual por mamón no le doy el 5. ¿Por qué no el 5? ¿Por qué? Pues sí, por mamón, güey. Porque está... Porque sí cae en datos, 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 datos. Sí, completamente. A mí me gusta mucho el concepto, ¿no? El, oye, ¿por qué el flow? ¿Cómo puedo llegar? ¿Qué factores hay? ¿Qué gatillos? Todos estos datos me fascinan. Y sí los, siento que los pongo en práctica bastante o sí los tengo muy presentes o, o incluso para una conversación del día a día es un tema que a mí me encanta. Pero sí se queda mucho en los datos de que, ay, pues ahí te van los porcentajes. En algún momento con las sustancias, hormonas, neurotransmisores, no sé, yo me perdía, güey. Decía como que, ay, pues esto ni lo voy a entender. Aparte no sé cómo funciona, güey. Está muy técnico. Entonces nada más por eso no le doy el otro punto cinco. Pero de ahí en fuera todo bien. Creo, estoy casi convencido, de que los libros en inglés están un nivel arriba de los libros en español. O sea, no un nivel arriba, sino que el contenido que está disponible en inglés, que no está disponible en español, muchas veces es genial, güey. Nos perdemos mucho por no leer en inglés. Pero solo para aclarar, o sea, no es comentario malo, pero sí, o sea, completamente porque tienen una población tres veces más grande que la nuestra y tienen un apoyo muy grande en escribir libros. O sea, los apoyan muchísimo a escribir libros. Sí, claro. Bueno, y a escribir y a la ciencia. Este libro, de hecho, salió también en un video, lo estaba viendo, porque en 1990 fue declarada por Bush, de hecho, Bush Senior, imagínate. La década del cerebro. Entonces, en esa década destinaron un chorro de recursos a la investigación, a la neurociencia y todas esas cosas. Y ahí fue cuando Kotler empezó con estas investigaciones. Entonces, sí, destinan muchísimo más a ciencia, a investigación, a desarrollo. Y se ve reflejado en este tipo de libros que son una joya. O sea, la verdad, creo que hasta deberíamos buscar o tener algún tipo de acercamiento más a los libros de inglés aquí, porque sí, es muy contenido muy valioso que, pues, no llega a nuestra cultura o no sea. Pues, sí, a nuestro idioma y muchas personas se lo pierden. Y entonces, sí, pues, sí me gustó mucho 4.5, el estado de flow. No sé, yo llego cuando, cuando me voy a correr, pero, ay, no sé, creo que sí, tendría, tendríamos que saber distinguir entre ganar momentum o motivación o... Sí, o sea, como que la continuidad. Hay que distinguir eso del estado de flow, porque hay veces que te motivas y estás corriendo y estás feliz, pero no estás en ese estado. El estado, güey, lo sientes, o sea, no hay forma, no hay forma de... De truquearlo. Sí, de dudar. De truquear el sentimiento. Ajá, de dudar de que, ah, sí habré llegado, no, no, pues lo sientes. O sea, ¿tienes algún momento que digas? O sea, algún ejemplo de momentum y flow. O sea, cuando corro, por ejemplo, los primeros 3 kilómetros, el primer kilómetro lo sufro un chingo. Ahí estoy inventando más. Del 2 al 4, como que dices, ah, pues ya empecé, ya arranqué bien el día, empiezas a ganar momentum. Y a partir del quinto, ya, o sea, me voy. Dejo de pensar y ya cuando me doy cuenta ya llevo otros 3 kilómetros, ya llevo otros 4. Tampoco es que dure un chingo en ese estado. Pero de repente te das cuenta y dices, ah, cabrón, ya pasó media hora más. Sí, creo que es importante distinguir. Cuando juego a fútbol también me pasa mucho. Y ahorita nada más se me ocurre eso. También cuando leo a veces. Pero ahí no sé qué tanto sea porque sí estás pensando, ¿no? Yo creo que hay ventanas. O sea, ahí hay una línea muy delgada. No se me ocurre, bueno, o sea, obviamente cuando te avientas de paracaídas, cuando... Yo creo que tenías que aventarte solo para lograr ese momento de flow. ¿Sí? Sí. O sea, cuando vas con alguien no... Porque no depende de ti. O sea, disfrutas la emoción, pero no depende de ti. Ajá, pero ¿apoco me vas a decir que no estabas así como que súper alerta por sobrevivir cuando te... Solo 5 segundos porque llega otro punto donde es como, ah, ya puedo disfrutar porque ya pasó el momento. O sea, llegas 5 segundos y regresas. Sí, o sea, como, ¡ah! Ya. Sí. Sí, no me acuerdo. Muy precoz. No se me ocurre ahorita otro. Cuando tomo cerveza. Ese es un buen momento. No, no. Entonces... Tú, ¿cuándo entras al estado de flow? Te voy a preguntar a Jorge, eh. Ponte atento, güey. Jorge, mejor... No, Jorge ya está en el estado de flow ahí con sus dulces. Con sus dulces, anda con todo. Están tratando de abrir un dulce. Dios. Que no se escuche. Hombre, Jorge... A Jorge siempre lo cachaban en las clases, güey. Cuando intentaba comer, ya vi. Jorge, comparte. Espero que traigas para toda la clase. Tú, ¿tú cuándo entras en estado de flow, güey? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en estado de flow? Híjole. La última vez que corrí, güey. Lo que pasa es que... O sea, empiezas a hacer ejercicio, pero como dices, es momento. O sea, tienes una sinergia de hacer las cosas como de... Por repetición, lo haces. Pero lo mismo que tú. O sea, yo a los tres kilómetros... O sea, el primero, segundo y tercer kilómetro es un sufrimiento. Pero llegas al tercero y te vas. O sea, te vas. Ya no mides el tiempo. Ya no mides la distancia. Ya es como... Corre. La distancia que sabes que tienes que correr porque la tienes medida. Pero no te pesa. Porque ya estás en eso. Sí. Otro momento. En los videojuegos es muy común. En los videojuegos. Aplica... Muy buen punto, güey. Sí, sí. Totalmente. Tu cabeza no mide tiempo. Se pierde el tiempo completamente. Estás completamente enfocado. Tienes toda tu cabeza ahí. Y ahí dices, ¿cómo dices? ¿Cuándo te das cuenta que estás en el flow? Porque dices, ¿cómo hice eso? Porque estabas hacia el 100. En los videojuegos también pasa eso. Sí, no. Completamente. Y de hecho, los... Aprete todos los botones. Sí. Es eso. Otra parte, como dices, la lectura. La lectura ahí... Ahí está un poco más difícil. O sea, porque si el tema no te encanta, es complicado que te entres al flow. Sí. Es muy complicado. Muy, muy pesado. Me pasó con el de... Field Night. Donde dije, no entraba. Nada más no entró. Ya ni con salivita. Ni así. No. No, no entró. Es como... O sea, tienes que tener ese momento. ¿Has meditado? Sí. ¿Alguna vez? Pero no al grado. Ah, y de hecho hay un... ¿No se conoces a Joe Dispenza? Sí. Ese güey te cuenta... Te cuenta a este punto donde tienes que meditar al grado de que puedes alcanzar otros universos. Sí. Y no dudo que a ese grado llegues de que tu conciencia llegue a ese punto de que lo puedas lograr. Cuando meditas también sí llega. Ajá. Al momento. Pero dice que son huequitos. Sí, no, no, no. O sea, son segundos güey. Microsegundos o... Pero sí llegas a decir que... Y de hecho, en la parte donde te explican qué es el flow, pues, o sea, hay partes, o sea, siempre va a haber momentos que no tienes que ser un deportista extremo para llegar al flow, pero no vas a llegar al flow completo, vas a llegar a partes del flow. O sea, vas a distorsionar el tiempo, vas a tener la concentración. Puede ser que tu cuerpo no esté diseñado para eso, o sea, porque no lo has entrenado, pero, o sea, llegas a un tipo de flow. Sí, pero hay que llegar tantito y ya después, o sea, ya cuando lo reconoces dices, ay, güey. Sí, porque te pone ondas. En una parte del libro te explica las ondas alfa, beta, gama del cerebro, pero la verdad ahí sí ya no le puso mucha tensión porque es como, ok, sí, está padre, pero para despertarlas es como más complicado. Entonces, si esa parte sí está divertida del flow, la verdad sí está coqueto como está puesto, siento que le faltaría un poquito más de ejercicios prácticos. Pero bueno, es una investigación, es un libro, como dices, es un libro de investigación, es un libro para eso. Yo no soy tan fan de los libros de investigación, también como este libro está el de Un Habitable Earth, que es el de cómo el ser humano se está quemando así solito, o sea, nos estamos acabando todos los recursos solitos, o sea, nadie te está obligando, entonces es como una investigación y todos los datos te los ponen. Entonces, no soy tan fan de esa parte de la historia. ¿Cómo dices? ¿Llega un punto donde son puros datos? Sí, sí, ahí te pierdes un poquito. Y aparte, o sea, lo que a mí me pasa con los datos es que cambian. O sea, si leo este libro en 10 años, lo que no envejeció bien fueron los datos, el concepto ahí sigue. Pero los datos, o sea, el porcentaje que me dieron en este año ya no aplica a 10 años después. Correcto. Entonces, por eso los datos no me encantan. Pero bueno, yo de, nada más para terminar de lo mío, me quedo con ganas de leer más de este güey. O sea, sí tiene varios, o sea, nueve bestsellers del New York Times. Bueno, te faltan ocho. Hay uno que se llama, de hecho, Abundance, Abundancia, que es lo contrario al Unabitable Earth. Es justo lo contrario, es como, güey, sí estamos armando un desmadre ahorita, pero siempre, o sea, hay para todos. O sea, que hay para todos, no hay de qué preocuparse. Entonces, quiero, o sea, toca temas muy variados, eso me gusta también. Entonces, sí tengo ganas de leer más de Stephen Cutler. Me recordaste, hace tiempo fui a, al Simposio Nacional de Ingenierías en Querétaro. Ajá. Y uno de los ponentes decía eso. Decía, la tierra hace 5 mil años estaba peor, o hace 10 mil años, no sé, que era una roca de fuego andante. Vamos a estar bien, no se preocupen, chavos. Bien, muy bien. Tranqui tronco. No, hombre, no sé. Bueno. ¿Tú con qué te quedas del libro? Me quedo con esa parte de que el flow te permite llegar a niveles que nunca te hubieras esperado. Completamente. Es como, el flow te permite exponer tu cuerpo al máximo, o sea, llevarlo a su máximo nivel. Porque necesitas un entrenamiento, necesitas concentración, disciplina y una meta clara. O sea, ¿qué quieres hacer? Porque ellos no se guiarán por el dinero o por, quiero hacer esto. Es como, voy a hacer esto y luego voy a hacer más y más y más. O sea, quiero llegar a hacer lo máximo que pueda. Disfrutar mi vida a su máximo. Ya cuando el cuerpo no me dé, pues me retiro. Eso me ha quedado. De ahí, yo creo que le daría un 3. No soy fan de los libros de investigación. Este tiene demasiada información. Es como, ta, 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 ta. Que llega un punto donde dices, creo que necesito releerlo para volver a entender todos los conceptos que me perdí. Porque solo me concentré en los que me gustaron. Lo mismo que decías así. Si a ti no te gustó la parte de la neuroquímica. A mí me encantó. Fue como, ah, tienes dopamina, neropinefrina, tienes endorfinas, anadamina. Tienes todo eso que es como, oh, estos son lo químico. ¿Qué pasaría si me inyecto todo eso? Pues se contrarresta. Ah, entonces como que esas partes como, uh, fun facts. Diferentes a los datos. Duros y puros. Datos, exacto. Duros. Duros. Que te permitirían inyectarte. Pero, no sé si te pone como... Esa parte divertida como, ah, ok, esto es lo que pasa. Es que eso está bien chido. Que pone datos, o sea, no datos, este, casos. Y es que yo lo iba leyendo. Y sí iba buscando, ah, bueno, a ver, vamos a ver a Danny Way saltando a la muralla china. Y lo ves y está de huevos. Y vas ahora a Lear Hamilton surfeando. Vas y está de huevos. Hay otro guay, otro cuate que no me acuerdo cómo se llama. Pero que se va en kayak al skit, skit line. No sé cómo se llama ese río. Pues vas y, o sea, me metí a YouTube y vi el río cómo se ve. Y es una bestialidad esa cosa. Y ese güey se va en kayak solito. Entonces, está muy tangible como... Y su enfoque está chido. Como que, oye, pues voy con los que más saben. Sí, ¿no? Con el mero mole. Sí, eso está padre. Pues la verdad, ¿te recomendaría ese libro, sí o no? Yo sí lo recomendaría. Sí, yo sí lo recomendaría. La neta. No tengo más que decir. Sí, más comentarios. Tú. Sí, si estás en este tipo de libros. O sea, de que te gustan los deportes. Y de que te gusta la investigación. Lo recomendaría un chingo si estuviera en español, güey. La neta. Porque también está la barrera en inglés. Que sí lo hace. Aunque tú y yo leamos en inglés. Sí. Sí se hace más pesado, güey. Mucho más. Y sí se pierde mucho en la traducción. Y sí te distraes mucho más. No, y aparte de palabras que sí. Muchos plonasmos que utiliza. Que es... Sí. Que tienes que buscar como... Hago dos, tres cosas que dije... ¿Qué es esto? Sí. Pero ya lo busqué así como... Ah, ok. Ah, va, 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 va. Voy a buscar otro videíto. De cómo saltan. Pues sí, muy bueno. Pues bueno. Con eso damos por terminada la página de hoy. La número 10. La número 10. Se logró. Espero que les haya gustado. Que logren acceder más seguido al estado de Flow. O por lo menos parte de él. Busquen, busquen llegar a ese estado. Familiarícense con él. O sea, permítanse... Y probar. Es importante probar. Porque luego hay veces que no sabes... Qué te lleva ese estado porque no has... Hecho cosas. No has probado, sí. O sea, vete a andar a caballo, güey. Vete a... ¿Sabes dónde llegué alguna vez? Que está bien chido. Me llevó un primo a... Pues al campo de tiro. Así de unos... De unos blancos así de... Y güey, es precioso cómo... Cómo te tienes que concentrar tanto en el... En el momento. Ahí también llegué, güey. Ahora que me acuerdo. Pero es algo que yo no hubiera sabido. Hasta hace... Medio año me di cuenta. Hasta hace un año me di cuenta. Porque estar probando cosas diferentes. Entonces prueben un chingo de cosas. Prueben de todo. Lo que les funcione. Sí. Porque es muy diferente para cada uno. Claro. Entonces, pues bueno. Esperemos que hayan aprendido algo nuevo. Y que algo de lo que les dijimos les haya hecho click. Antes de despedirnos. Les agradecemos por escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos ver en la siguiente página. Y antes de irnos, Fitos. ¿Cómo pueden encontrarnos? Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Como Contraportada Podcast. Si nos están viendo en YouTube. No olviden suscribirse al canal. También estamos como Contraportada Podcast. Suscríbanse. Y yo estoy en Instagram como FitosR23. Como Iram-CastroB. Y pues los esperamos el 30 de noviembre. Tentativamente para la siguiente página. La penúltima del año. La penúltima del año. En donde les hablaremos del libro Siddhartha. De Germán Gess. Que pues habla sobre una persona justo. Que busca su identidad. Y que tiene que vivir muchas cosas. Y tiene que probar muchas cosas. Para encontrarla. Para que vayan leyendo este libro. Y nos acompañen en el próximo episodio con la trama. Nos escuchamos luego. Y recuerden amigos. Leer 10 páginas al día. Hacen 12 libros al año. Chop, chop. Chao, chao. Cuídense. Bex.